La décimo sexta jornada teatrales Vicente del Moral. Jornadas que en esta ocasión, siempre hemos denominado otoño teatral Vicente del Moral, como digo, en esta ocasión no, en esta ocasión simplemente jornadas teatrales porque se alargarán, irán algo más allá del otoño en concreto, comienzan el próximo viernes 23 de noviembre y clausurarán el próximo 26 de enero. Pero como viene siendo habitual, un clásico, una actividad muy querida y especialmente cuidada siempre desde el área de cultura porque está hecha por gente de Linares y fundamentalmente para la gente de Linares. El teatro, un género que siempre ha tenido una magnífica aceptación en nuestra ciudad. En grupos, todos ellos conocidos, algunos consagradísimos, algunos llevan ya muchísimos años representando obras sobre las tablas del Teatro Cervantes y sobre otros espacios escénicos de nuestra ciudad, de nuestra provincia y algunos de nuestra comunidad autónoma. Actores y actrices amateurs, todos ellos aficionados, pero ya me habrán oído decir en más de una ocasión, y hoy vuelvo a repetirlo, que por calidad cualquiera podría pensar que llevan toda la vida haciendo esto y que se podrían dedicar sin duda de forma profesional a ello. Como digo, el próximo viernes 23 de noviembre, la primera obra con el grupo de teatro Los Críticos, La rebelión de los modestos, será la obra que interpretarán, de José Sanchís Sinisterra, el 30 de noviembre, el taller de teatro Elfo del Centro de Día. También repite, no hay en esta ocasión ningún grupo que se incorpore de nuevo, ya son todos viejos conocidos, el 1 de diciembre el grupo de teatro La Cabria de la Parroquia de San José, de los más veteranos, el 8 de diciembre el grupo de teatro de la Asociación de Vecinos de San José, el 15 grupo de teatro Vivencias Nuevas del Patronato de Bienestar Social, el 19 de enero el grupo Cómico Pimpinera del Centro de Día y el 26 de enero la SUB de Thalía cerrará esta decimosexta edición de la jornada Veteranos Veteranísimos. Todas y cada una de las representaciones, como digo, tendrán el teatro Cervantes como fondo, serán a las 9 de la noche y el precio de todas y cada una de ellas será 5 euros para el patio de butacas y 3 para el anfiteatro. Como digo, destacar la importancia fundamental que tiene esta actividad es que, pues bueno, que todas y cada una de las personas que conforman estos grupos son de nuestra ciudad y que le ponen muchísimo empeño, muchísimo cariño y que dedican muchas horas del año, muchísimos días al ensayo para que, bueno, pues para que la obra sea un éxito, como viene siendo siempre. Hay una característica, un denominador común. Llenan siempre, la verdad es que casi todas ellas completan aforo y son siempre un éxito porque, como digo, la gente, pues bueno, les tiene un especial cariño porque el que no conoce a una u otra persona de estos grupos de teatro es raro, es difícil. Entonces, todo el mundo tiene vinculación y, en definitiva, pues como digo, un vínculo especial, gente entrañable y todos ellos muy queridos por la ciudadanía. Así que, cultura de la casa, cultura de la buena, teatro, que como digo, es un género que siempre ha tenido muy buena aceptación y un precio que yo creo que a la altura, no voy a decir de todos los bolsillos, desgraciadamente de todos, seguramente no, pero sí de una gran mayoría. Así que creo que es una buena ocasión para disfrutar del teatro y de la escultura más cercana. Hecha por y para Linares. 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 Hecha por. Linares.